muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí con la serie cool fair capítulo 3 una serie que me está gustando un montón el juego es un juegazo de aquí quiero dar las gracias a todos los que estáis viendo la serie y los que estáis apoyando capítulo a capítulo yo quiero mandar un especial saludo a los que contaste es el capítulo anterior saludo a tele de tubo a tiago tonal frank yogama unic soul ranius pro playmaker gracias tiempo estos consejos que vas dando los comentarios de la x para matar y todo este rollo muchas gracias tío daniel lorenzo y pera fernández que comentó el primero y llegó tarde y no le puede saludar el segundo o sea que nada vamos aquí ahora con capítulo 3 decirlo que está demorando un poco la serie usted es ubicaría un capítulo pero no puede ser no puede ser porque la capturadora de cada vez que entró en una habitación que se pone la pantalla de carga san negro separa los segundos y luego cuando cuando vuelve la imagen sigue grabando vale entonces ahí se pierden unos segundillos no sé unas décimas tres tal pero que a medida que voy abriendo puertas puertas eso se va demorando y tengo que ir ajustando el 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 gameplay con la webcam entonces me lleva más culo de lo que esto ya llevaría porque sería coger la la capturadora y la imagen a la ese pequeño ajuste de 23 segunditos que se pierden se me va demorando pero bueno que no preocupes porque día si día no habrá capítulo en el canal y no me enrollo más vamos a culfear gracias me entraba por la vida tío pero hay una buena violada voy a poner aquí dentro los enemigos te ponen la música esa que te pone loco perdido eso ya la vida hay aquí como me el corazón a mí me estamos hablando un montón de juegos a vosotros tío pero a mí lo que siguen sonando es que tiene que haber más dicho de son me caigo tío me monté la sala de radio me monté la sala de radio oh me monté la sala de radio me monté la sala de radio me monté la sala de radio 2 horas a la radio ahora o una cosa que va a perdonar a ver qué dice esto un escopetón ahora todos los soldados deberán ser extremadamente cautos en los tiroteos en aquellas habitaciones donde hayan extintores estos dispositivos contienen gas altamente comprimido que puede causar explosiones seréis considerados responsables de cualquier daño que causéis así como del que provoquéis a vuestras camaradas camarada vale, no estamos cambiando vale no, vale, no se se cambia, vale cual se pegaba, tío no, ha sido un tronazo, tío no, vale, pero vení que pula muy buena interacción ahí, queda ahí esto de cinto, que aquí se puede haber disparado entra por esta, siempre me he ido con eso no se por qué puerta entra, si por esta, por la otra que raya lava las puertas, tío bueno, bueno entra por esta entra por esta, está la música ya full, se ve que está eso lleno de bicharracos, tío bueno, a ver a por la otra no veo nada, tío puta ya estuve, tío creo que no tiene esta puerta voy a abrir a esto ya estuve, ya va está cerrado con llave desde adentro el agua humedad ahí, tío esto voy a arreglar, tío dan hay yo, raudi lo gramo mate yo Vamos a ir aquí, a la sala de radio, cabina de popa no es aquí tío. Qué putada tío no es aquí, antes de salir, encontrar la sala de radio. No sé, no conozco la sala de radio. No recuerdo el día. ¿Tiene cabeza? No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Qué bien de ese momento tío. No veas la ola esa, el viaje me ha chupado de vida. Cuarta principal. La sala de radio tío. Quinta ola la ola principal. Aquí no estaba tío. caído estaba el tío subido ole dentro de un bicho de su soguería vamos a ver ese bicho ahí dentro pintores, es verdad, de paz el extintor tío por ejemplo nada más, he salido a mi nada más hostia puta tío tío con la espalda ¿sabes? tío con la espalda levantate cabrón a matar, cabrón este tío puta tío, se puede volar la cabeza de una puta vez tío hostia puta, ha hecho varios de la vida tío hijo de perra, cuando salgas de aquí te mataré todo esto más oscuro me lo parece a mi tío ya he estado aquí donde está la bombilla y eso me la puedo rescatar o qué la bombilla voy a hacer esto por favor que se están alineando pero la bombilla la bombilla No estoy por aquí a sala de radio, tío Voy a sacar el estrés de la tribulación. Lo vi fuera de eso, tío. Se pegaba, vale. Estuve como el bicho es ahí. La he visto la bala lleva a la linterna, pero el escopetón no. 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 Estupendo, está cerrado con llave. Eh, que gustico, ahí estaba el putiquín. Quiero dejar la puerta abierta, ésta. Es un cabalote, éste. Vale. Está arreglada bien, voy a pillar la chana al palón. Esto me voy a pedir llevada por delante. Vale, está más culo o me lo ves también. La sala de radio debe estar subiendo estas escaleras. Vale, gracias por el chivatazo. ¿Esta o esta? Tengo que buscar una tarjeta magnética. A ver si la sala de radio. Estancia de la tripulación. Será que debe haber hablado de la estancia de tripulación, dice. Cerca o. Ya está, ¿no? Voy a hacer el Titanic, tío. Yaaah. Entonces ya hay subido afuera, ya se iba dentro del barco por dentro. y el trato hoy la vida es muy bien tienen una puerta no? no se vale eso ya que regalé bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy un capítulo que ha ido más perdido que Paco Lobadón por el barco, se está haciendo un poco así lioso el tema, pero bueno lo resolveremos poco a poco, os espero en el siguiente capítulo, un abrazo a todos chao suscribiré, vicioso chau